Hola queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Ángela desde aquí, desde California. Y bueno, les traigo un nuevo video con nuevas ventas que he tenido en la plataforma de eBay de este nuevo emprendimiento que estoy siguiendo, que es la reventa de artículos usados que compro en las tiendas de segunda mano que son muy populares aquí en los Estados Unidos, tales como Goodwill, como Salvation Army, entre otras muchas, muchas otras tiendas que hay. Les cuento que he vendido artículos tales como libros usados, autopartes para carros, dispositivos para cámaras fotográficas, juguetes, algo de ropa, y lo cual me hace sentir muy bien porque estoy viendo resultados al proceso de esfuerzo, de trabajo, de investigación que estoy desarrollando en este nuevo emprendimiento. Y bueno, les muestro en este video los ítems que he vendido, así que comencemos. Gracias. Bueno queridos amigos, comencemos con este video, con algunos de los ítems que he vendido. Estas ventas son en eBay. Por ejemplo, vendí este accesorio de carro, es de un carro Toyota. Esto lo compré en una tienda de segunda mano, de las que hay aquí en mi ciudad. Lo listé en $95, pero me hicieron una oferta por $55 y la acepté. Porque este ítem, el costo, me costó $9, mi fee de eBay fue $11.63 y mi utilidad en este ítem fue de $34.37. Entonces, sigamos con otras ventas. Esta es otra venta que he tenido en eBay. Es de un pingüino de Disney. También que aprendí ya que todos los juguetes de Disney o algunos personajes de sus películas, o todo lo que sea relacionado con Disney, tiene muy buena salida. Y entonces, se vendió este ítem en $19.50. Aquí el fee de eBay fue $4.07 y el costo de esto fue $0.25. Lo compré en Goodwill, que es una tienda de segunda mano aquí en mi ciudad. Y allí, casi todos los juguetes, así de este tipo de plush, están en $0.25. Y bueno, aquí mi utilidad fue $15.18. Así que sigamos con otras ventas. Aquí tenemos otra venta de este libro. Está un poco ajada, un poco sucia la parte de adelante de la cubierta, como lo ven en la foto, pero eso lo pongo en la descripción y ya el cliente sabe lo que va a recibir y si desea lo compra o no. Previamente lo tengo que poner en el listado. Así que me hicieron una oferta por $20 y acepté porque prefiero que rápido se vayan estos ítems y renovar el inventario. Aquí el fee fue de $8 y me extrañó por qué tanto. Y me di cuenta de que le había puesto publicidad a alguno de mis ítems y cuando se le pone eso, el fee aumenta. Entonces, ahora decidí quitarlo ya. O voy a ponerlo previamente en algunos ítems que tengan un precio más alto. En este caso, el fee de eBay en total fue $8. Mi costo fue $1 y en esta venta mi utilidad fue de $10.64. Bueno, sigamos con otras ventas. Aquí tengo la venta de este artefacto que parece ser un radio. La verdad que no sabía si funcionaba o no porque no sabía cómo probarlo. Estaba ahí con todo y su antena. Entonces, decidí listarlo que no está probado, que no sé si trabaja o si no trabaja. Y aún así lo compraron. Alguien me ofertó $30 a pesar que yo lo había listado por un poquito más. Y decidí aceptar la oferta. Entonces, aquí el fee de eBay fue $4.30. El costo de este ítem fue $5. Lo compré en una tienda de segunda mano aquí en mi ciudad. Y la utilidad en este ítem fue de $20.70. Sí, también otra cosa que he aprendido, que todos estos aparatos que son radios o ítems parecidos, tienen muy buena acogida, aún estén usados o aún estén no trabajando bien. Simplemente hay que poner en el listado todos esos detalles para evitarnos problemas y se venden igual. Sigamos con otras ventas. Aquí tengo la venta de unos lentes, pero en este caso eBay solamente nos permite vender lo que es el frame o en otras palabras el armazón del lente. Ellos no permiten que se venda con medidas o cosas así. Así que igualito lo tengo que listar solamente como frame. Y me llamó la atención este lente porque yo recuerdo que estaba saliendo ya de la tienda Goodwill y en la entrada casi tienen todos los lentes. Y me llamó la atención este lente y me acerqué, me regresé prácticamente porque ya había pagado lo que compré. Y como le vi la marca Coach, dije, oh no, este acá lo voy a llevar. Me costó un dólar, lo listé por 25, pero alguien me ofertó 17 dólares y decidí aceptar la oferta. El fee de eBay fue 3 dólares con 27, mi costo fue un dólar. Y bueno, me quedó una utilidad de 12 dólares con 73 centavos. Bueno, sigamos con otras ventas. Aquí tenemos la venta de este libro relacionado con la obra de Santa Teresa. Sí, recuerdo que alguien me contactó por este libro, me dijo que quería estar seguro que en este libro estaban algunos de los poemas que ella escribió. Así que lo verifiqué, le mandé las fotos, le dije que sí estaba y lo compró el ítem en su precio, 30 dólares. Aquí el fee fue 6 dólares con 27 y el costo mío fue de un dólar. Me quedó una utilidad de 22 dólares con 74 centavos. Y esta es otra de las cosas que estoy aprendiendo en este negocio. Por ejemplo, ya aprendí que los libros relacionados con santos, Biblias, de esos temas son muy requeridos. A la gente le gustan mucho esos temas. Otro tema que buscan bastante son Biblias, pero Biblias antiguas o Biblias sofisticadas. Libros de esos que son de ayuda personal, libros de college, de universidad. Prácticamente son cinco líneas que los libros se venden bien. Y bueno, sigamos con otras ventas. Aquí tengo otra venta de un libro. Es relacionado con carros, cómo es el sistema. Estos libros también tienen mucha demanda. Este libro lo listé en 25, pero alguien me ofertó 18 dólares y lo acepté. Aquí el fee de eBay fue de 3 dólares con 36 y mi costo de este libro fue 2 dólares. Es un poquito más de los libros normales porque ya las tiendas saben también que estos libros tienen mucha demanda. Y bueno, aquí en este libro mi utilidad fue de 12 dólares con 64 centavos. Bueno, sigamos. Aquí tengo otra venta. Este es, como les dije, es la venta de una Biblia. Esta lo puse en 15 dólares porque previamente tengo que buscar cuál es el precio promedio que se vende en eBay. Y bueno, le puse 15 dólares y lo compraron en ese precio. Aquí el fee de eBay fue 3 dólares con 93. Mi costo fue 1 dólar y en esta venta mi utilidad fue de 10 dólares con 7 centavos. Sigamos. Como les dije en otra parte del video, este es todo lo que se ha relacionado con Disney. Tiene muy buena acogida. Este perrito era lindo. Parecía que fuera tejido. También igualito. Se vendió... Alguien me ofertó 20 dólares y lo acepté. Aquí el fee de eBay fue 3 dólares con 63. Mi costo fue 25 céntimos. Y mi utilidad en esta venta fue de 16 dólares con 12 centavos. Y se fue este perrito tan bello. Como les dije anteriormente, este es otro libro relacionado a una santa, Hilda Charton. No conocí a esta santa. Pero bueno, lo listé en 35 dólares, pero alguien me ofertó 30 dólares y lo acepté. Aquí el fee de eBay fue 5 dólares con 06. Mi costo fue de 1 dólar y mi utilidad en esta venta fue de 23 dólares con 94 centavos. Sigamos con otras ventas. Y este es un lente para cámara. Esto los compré, compré varios compré de estos. Algunos se han vendido, otros aún los tengo ahí a la venta disponibles. Pero este se vendió en 50 dólares. Alguien me ofertó 50 dólares y claro que le acepté. Aquí el fee fue de 5 dólares 87. Mi costo fue de 5 dólares y mi utilidad en este ítem fue de 39 dólares con 13 centavos. También como no sé si estarán bien o no esos ítems porque no soy experta en esta clase de ítems. Así le puse ahí en el título que no está testeado, que puede trabajar o quizás no. Pero lo compraron y parece que sí estaba muy bien el ítem porque el cliente me puso un positivo feedback bien rápido y comentó que estaba muy contento con su ítem. En buena hora que le encantó el ítem a este cliente. Y bueno, sigamos. Aquí tengo la venta de un overall. No sé por qué se me dio por listar overalls y tuvieron muy buena acogida. Este lo listé en 52, pero alguien me ofertó 35 dólares y sí, claro que lo acepté. Aquí mi fee de eBay fue de 5 dólares con 84. Mi costo fue de 5 dólares y mi utilidad en este overall fue de 24 con 16. Era un overall muy bonito. El cliente se quedó muy contento. Sigamos. Aquí tengo otra venta de otro overall. Es un overall de una talla grande. Pero sí, como que tienen mucha acogida estos overalls, especialmente en tallas grandes. Bueno, aquí me ofertaron 22 dólares y sí lo acepté. Mi fee de eBay fue 4 dólares con 71. Mi costo de este ítem fue 3 dólares, me acuerdo. Compré esta persona que tenía. Esto lo compré en un free market aquí en mi ciudad. Y aquí entonces la utilidad de este ítem fue 14 con 29 centavos. Sí, recuerdo claramente que me costó 3 dólares este ítem y que la persona justo me dijo, este, cuando le dije, oh, es una talla bien grande. Y la señora me dijo, es mía. Y yo la vi ahora súper delgada. Y yo le dije, pero ¿cómo? Si yo te veo delgada. Y me dijo, no, he bajado como 90 kilos. Me dijo, me llamó algo la atención. Y tenía dos overalls, pero el otro no tanto me gustó, pero este sí me gustó. Y se lo compré, me lo dejó en 3 dólares. Y bueno, se fue este overall. Sigamos. Miren, aquí les muestro la venta de otro overall de corduro y también así una, esta es una talla large. Yo lo listé en ese precio en 35, porque ya sé que de todas maneras van a enviar ofertas, entonces prefiero que tenga un precio más o menos alto. Pero alguien me ofertó 20 dólares y lo acepté porque como en dos o tres partes vi que tenía como unos puntitos rojos. Y lo detallé en el listado. Inclusive la persona me dijo que, por favor, que le tomara nuevas fotos, que quería verlo bien. Así que le mandé hasta el video. Y sí lo compró, pero ya está bien, lo compró. Me hizo una oferta de 20 dólares. Aquí el fee fue 3 dólares con 58. Este lo compré en un flea market aquí en mi ciudad y este me costó 8 dólares. Y entonces mi utilidad fue 8 dólares con 42. Bueno, también ya aprendí de que este negocio, hay ítems que sí nos pueden dejar un buen margen y hay otros que no tanto, pero lo importante que sí nos deja un, aunque sea un margen pequeño, no estamos en pérdida. Y sobre todo que aprendemos ya cuál es el rango que debemos ofrecer y más aún ser muy cuidadosos cuando compramos los ítems porque a veces por una pequeña manchita o un pequeño detalle ya el cliente te hace una oferta baja y es mejor aceptarla para que este ítem definitivamente se vaya y renovar tu inventario y ya, y te deshaces de un ítem que al menos no estaba en perfectas condiciones. Y bueno, sigamos. Y bueno, aquí tenemos la venta de una biblia en español, en letra grande. Como les dije, el rubro de biblias tiene muy buena acogida también en las ventas. Ese ítem se vendió en 18 dólares. Aquí el fee de eBay fue 4 dólares con 43. Mi costo fue 2 dólares porque estos ítems que tienen la pasta gruesa cuestan un poquito más. Y entonces aquí mi utilidad fue de 11 dólares con 57 centavos. Y bueno, sigamos con otras ventas. Aquí tengo la venta de otro ítem muy interesante. Yo no sabía ni para qué era este ítem, pero lo encontré aquí en el free market de mi ciudad que viene los fines de semana y me lo dejaron en 5 dólares. Pero vine a casa, lo comencé a buscar, qué cosa es, cómo funciona. Así que lo vi que sí funcionaba, que prendía todos sus luces. Era como algo que usan los DJ y una cosa así. Así que vi más o menos los precios, cómo se vendían. Y le puse ese precio de 250, pero alguien me ofertó 80 dólares. Y me escribió, me dijo, me parece un precio justo 80 dólares. Y por supuesto que se lo acepté, si a mí me había costado 5 dólares. Y bueno, este ítem se fue. El fee aquí fue 10 dólares con 18. Mi costo fue 5 dólares. Y mi utilidad en este ítem fue de 64 dólares con 82 centavos. Muy interesante. Aprendí con este ítem que todo lo que uno encuentra puede revenderlo. Aquí tengo la venta de otro ítem. También lo listé un día y solo estuvo un día a la venta. Y el día siguiente alguien lo compró. Así sucede. A veces hay ítem que tienen mucha demanda. Este ítem, el fee fue 4 dólares 20. Mi costo fue 1 dólar. Y mi utilidad aquí fue de 12 dólares con 80 centavos. Y bueno, queridos amigos, eso es todo en este video. Estaré haciendo otro video próximamente porque sí he tenido otras ventas en otras plataformas como Amazon, como Etsy. Y de los mismos artículos usados que estoy comenzando a vender. Gracias por ver este video. Los invito a suscribirse a mi canal. Los invito a dejarme un me gusta, un comentario. Y los animo también a ustedes a emprender. Es algo muy bueno para nosotros, trazarnos metas, trabajar duro para hasta conseguirlas. Y es algo que nos da vida. Yo me siento muy feliz con este nuevo reto y estoy poniéndole todo mi esfuerzo porque sé que voy a ver grandes resultados. Así que los veo en un siguiente video, queridos amigos. Gracias. Adiós.